bueno mi gente miren ya se va a repartir la comidita un platito bien salvadoreño y esto rápido se prepara porque media vez la carne se da blandita es un almuerzo rápido ¿verdad? rapidito, fácil y rápido se dora y se ablanda la carne y a preparar la ensalada que le va a poner y nosotros aquí, bueno esta carne que hemos usado para hacer el bistec hemos usado la choquezuela está la posta negra también, que es blandita, que es blandita y es buena para hacer así este bistec esa usamos nosotros porque ya sabemos que sale bien, blandita siempre porque de ahí ¿cuál otra se puede usar para el bistec? el lomo, la angelina, pero acuérdese que esa ya es de 8 dólares la libra el lomo estaba en oferta a 8.50 y algo ¿vale? estaba en oferta sí, se come un plato de carne pero no compra de esa carísima pero sí, gracias a Dios esas carnes son bien blanditas la choquezuela y la posta negra hasta asada se puede hacer de esas porque queda bien es bien blandita pero ya la angelina, el puyazo, el lomo, solomo, todas esas carnes ya son carísimas son bien caras sí entonces no lo traigo a su carna esta la choquezuela y la posta negra que se puede hacer así en bistec, puede ser asada, enrollado si uno la quiere hacer quizá la pide en trocitos, verdad en el super no la puede pedir así, raleado o también se hace fajitas con más verduras ajá también porque es bien blandita bueno mi gente, vamos a almorzar, a probar el delicioso bistec que preparamos así es mi gente ha quedado de darle y darle like gracias a mi padre que siempre, siempre, verdad hay para poder comprar todo lo que uno necesita gracias a ustedes por apoyarnos, por estarnos viendo siempre en los videos, verdad muchísimas gracias a toda esa gente linda y bonita que tenemos así es que vamos a orar un ratito siempre para que la comida no haga daño mi gente gracias, gracias, gracias Señor Jesús muchísimas gracias por este rico alimento que ha permitido que preparemos Señor Jesús gracias por tener siempre el pan de cada día en la mesa papito gracias por no faltarnos nada, nada en nuestro hogar Señor amado y así le pido Señor Jesús que ayude a las personas que no tienen Señor así como nos ayuda a nosotros papito así ayude a esas personas que necesitan su alimento en la mesa necesitan tener el pan de cada día en la mesa papito por favor Señor Jesús ayude a esas personas hay tantas personas que necesitan tantas personas que no tienen para un café no tienen para un pan, no tienen para nada pero usted bien conoce a esas personas papito a mí eso me alegra y me consuela porque usted conoce a las personas que no tienen el pan de cada día en la mesa y usted manda a esos ángeles del cielo a repartir esos alimentos Señor porque usted todo lo puede en Cristo papá usted es el Señor de señores el Rey de Reyes papá y todo lo puede para usted no hay nada imposible Señor amado y tengo fe que usted llegue a donde están esas personas papá a darles ese alimento a darles esa medicina a sobarles su cabecita hasta las plantas de los pies gracias Señor amado muchas gracias papito lindo por estar con ellos y con nosotros y así le pido que se quede con toda la gente linda que tenemos de los suscriptores papá gracias, gracias Señor Jesús muchas gracias amén buen provechito mi gente linda que esté desayunando que esté almorzando y esté cenando y buen provechito para nosotros acá gracias miran que se ha venido un dientecito por ratito se siente rico y por ratito se alborota un gran calor también que ya hoy en noviembre ya se siente que está un poco heladito pero ha estado lloviendo también me ha venido unas fringuitas pero está ennubado y se siente calor pero ya se siente helado los vientos de los hielos del niño a Dios dicen mi rico el sabor que le da la cebolla y el chile ustedes pueden pensar que solo nosotros ahorita estamos comiendo que Jessy no sale pero al ratito va a salir con nosotros al ratito y ella les va a explicar por qué porque no está saliendo ahorita eso es nada más lo que yo le voy a decir ahorita verdad no es porque Jessy ya no esté con nosotros o no quiera salir no siempre va a seguir con nosotros y ella les va a explicar mi gente linda oye bueno mi gente vamos a terminar de almorzar esperamos les guste el video nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video que el señor me los cuida y me los bendiga chao